Y estamos de regreso aquí en Crónicas de Impacto. Continuamos disfrutando del día del ceviche, pero antes quería contarte algo. ¿Sabías que el cáncer sigue subiendo y las donaciones siguen bajando? Por eso dona sin excusas y ponle corazón. Yapea o plinea hoy mismo al 994-333-333. ¡Andrea! ¡Se quedó comiendo! ¡Oye, Andrea! ¡Oye! ¡No puede ser! ¡Así no se puede! Yo dije, ya, yo hago inversión, todo. No me di cuenta que ya habías acabado. Estaba pensando si me comía de acá o de acá. Te pasas, ¿o? Y dije, bueno, ya, está bien. Miren, les vamos a decir algo. El ceviche está espectacular, pero se tiene que complementar con los tragos. Carlos no ha venido por las puras. Carlos, vende, 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 vende. Bueno, esta noche acá les presento porque hay que acompañar un buen platillo con una buena bebida. Aquí les presento unos chilcanos clásicos de limón, pero no son cualquier chilcano clásico de limón. Son unos chilcanos clásicos dorados. De oro. De oro. Porque esta noche hay que celebrar al ceviche como se merece. Mira, mira, mira. Como todo un tesoro nacional. ¡El oro! ¡Me encanta! Y para acompañar a estas hermosísimas presentadoras, mi compañero y yo les presentamos lo que es un Pisi Sour dorado. ¡Ah, no! ¡Salud por el Día Nacional del Ceviche! ¡Que se celebre todos los días! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! Que vengan Pisis a diario y Absenta Bar también a diario. Chicos, esos traíditos para ustedes, ya saben, se llenan con esto. Fin de semana. Disfruten. Delicioso. Pásenla bonito. ¡Ay, tengo miedo! Espérate. Espérate, no hay razón. Sí, antes de... ¡Come, come! Vete, vete, te puede ser... Antes de que nos despedigamos, ¿cómo podemos contactarnos en Pisis? ¡Alto, que rapidito! ¡Tiene que venir a la gente! Seguimos las redes. Claro, nuestras redes sociales como Pisis.Cevichería y también nos encuentran en Giron Lanzón, en la ruralización Sárate, San Juan del Urigancho. Y también para recordarles que mañana seguiremos en la Plaza Mancocapa. ¡Qué pasaron! Que traeremos buenos invitados especiales y hay conciertos, hay sorpresas. Los esperamos. Ahí estaremos, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias. Disfruten de este fin de semana celebrando el Día del Ceviche y también el Día del Pescador, por supuesto. ¡Y nos vemos el lunes! ¡Chao! 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 ¡Gracias!